Yo no la dobre, yo la dobre, hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una chorica. Yo la dobre, hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una chorica. Adelante esta hora no hay mucha, tranquilo no pase lucha, si no gainas no te frustres. Enfrent chigana sin mucho embuste por pollo, yo no me aboro, hombre no, pa' pelearse por pollo hacen falta dos. Chilao, bendito sea Dios, con otros se fue y otros se enfermó. Mi chapa loco, que lo más que hay aquí son. Yo la dobre, hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una chorica. No temerle al cuco, pero los brutos, terminan presos de luto. Yo escupo pa' los malucos, en sus carros me escucho, sin truco estos taques por na'. Te voy a matar, me han puesto a piensar lo que voy a grabar. Son cuatro que tengo, soy su papá, y vive en todo el Tumpacatá. Está malo, está malo, pero parro, se va a arreglar con él hasta abajo. Dímelo cantando como lo cago, si pierdo, pierdo y si gano, gano. Chapa loco, que lo más que hay aquí son. Yo la dobre, hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una chorica. Yo la dobre, hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una chorica. Yo la dobre, yo la dobre. Yo la dobre, yo la dobre. Yo la dobre. Yo la dobre. Gracias.